Vamos a terminar la lección de los microorganismos hablando de los virus. Los virus son organismos acelulares y eso significa que no están formados por células. Todo lo que vimos hasta ahora, bacterias, protozoos, algas, el resto de seres vivos de los que podemos hablar, los cinco reinos, son seres vivos cuya estructura básica es una célula, o bien brocariota o bien eucariota. Y los virus no son así. Luego veremos la estructura, simplemente son una caja de proteínas y dentro un ácido nucleico. Pero no tienen ni membrana, ni citoplasma, ni núcleo, ni tampoco cumplen con las tres funciones vitales. Recordemos que las funciones vitales son la función de nutrición, los virus no se nutren, la función de relación, que consiste en recibir estímulos y responder a ellos, los virus no hacen eso, y la función de reproducción, las células se reproducen, las bacterias por bipartición y las células eucariotas en los organismos policelulares por un proceso que se llama mitosis. Los virus sí se multiplican, pero para ello tienen que infectar, entrar dentro de una célula y multiplicarse secuestrando la célula, obligando a la célula a hacer copias del virus que la infectó. Por eso se dice que son parásitos intracelulares estrictos. Parásitos quiere decir que se aprovechan de otro ser vivo, de una célula. Intracelulares que tienen que entrar dentro de las células, no les vale con quedarse fuera. Si están fuera de las células son inertes, es decir, no producen ningún efecto, no interaccionan, no hacen nada. Y estrictos quiere decir que, si no parasitan a una célula, no son capaces de multiplicarse ellos solos, por sí mismos. Y son muy específicos. Eso quiere decir que hay virus que infectan a bacterias, se llaman bacteriófagos. Y un virus que infecta a una bacteria no puede infectar a una célula animal ni a una célula vegetal. Hay virus que infectan a animales y algunos de ellos nos afectan a nosotros también. Por ejemplo, el virus de la gripe originalmente era un virus que afectaba a algunos animales. Y en un momento determinado de la historia fue capaz de hacer una cosa que se llama dar el salto de especie. Y eso significa que encontró la manera de entrar dentro de las células de las personas y atacarnos y producirlos la enfermedad que llamamos gripe. Y eso pasa también con algunos grupos de virus como los que pertenecen a la familia de los coronavirus. El coronavirus es un virus que inicialmente afectaba a animales y sufrieron mutaciones, sufrieron cambios en su material genético que les permitió pasar a afectarnos a nosotros. Y eso nos produce determinadas enfermedades que en el caso de la familia coronavirus generalmente están todas relacionadas con el aparato respiratorio. Y por último hay virus que afectan a las plantas y de igual manera un virus que afecta a una planta no afecta a un animal, ni a una persona, ni afecta a una bacteria. Entonces son muy específicos. En esta imagen vemos qué aspecto tiene un virus y qué partes tiene. Decíamos antes que no tiene membrana, acidoplasma y núcleo. Simplemente tiene una cápsida, que es una envoltura, una cubierta, que hace los modos como si fuera una de la caja, que está hecha de proteínas. Y dentro encontramos un material genético que puede ser ADN, que eso es algo que todos conocemos. ADN significa ácido desoxirribonucleico. Y hay otros virus que en lugar de ADN tienen una sustancia que se parece mucho, que nosotros también tenemos, que se llama ARN. ARN. ARN significa ácido ribonucleico. La diferencia con las células es que las células de cualquier organismo siempre tienen ADN y ARN, las dos cosas. Pero los virus o tienen una o tienen otra. No tienen nunca ADN y ARN, una de las dos solo, nada más. Y por último hay algunos virus, no todos, que tienen una envoltura externa, que es una envoltura de tipo membranoso, similar a las membranas celulares, pero que en realidad no fabrican ellos, sino que cuando un virus sale de una célula, después de infectarla y de multiplicarse dentro de la célula, a veces al romper a la célula, que eso es lo que ocurre, y por eso matan a la célula, se llevan consigo un trozo de la membrana celular y entonces se quedan con ella. Y tienen proteínas en esa envoltura que le sirven para pegarse a las células e infectarlas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el famoso COVID-19, el coronavirus que produce una enfermedad infecciosa del aparato respiratorio. Aquí vemos los tres tipos de cápsida de envoltura, de cubierta mejor dicho, que puede tener un virus, que se clasifica según la forma que tenga. Entonces, si esa cubierta, esa cápsida, tiene forma de cilindro, como esta de aquí, dentro de esos, ese cilindro estaría formado por bloques que son, aquí lo representan como si fueran cubos, y en realidad son moléculas de proteínas que forman un cilindro hueco, y en su interior se albergaría el material genético del virus, el que fuera ADN o ARN. Si son así, los virus se llaman cilíndricos. Hay otros que tienen forma de icosaedro, y el icosaedro es una figura geométrica regular muy curiosa que está formada por 20 caras triangulares, y tiene un aspecto como de una bola, pero con las caras, con facetas triangulares. De igual manera, lo que formaría la cápsida serían las estructuras proteicas, y dentro estaría hueco y estaría albergado en material genético. Y luego tenemos los virus que infectan las bacterias, que se llaman bacteriófagos, que tienen una estructura muy curiosa, que parece como una espacial. Y tiene las formas de los dos anteriores, es decir, tiene una parte, que es la cabeza, que es icosaedrica, y luego tiene otra, que es la cola, que es helicoidal, cilíndrica. Y el material genético se alberga dentro de la cabeza. Aquí vemos un virus también muy conocido, que es el VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, que origina una enfermedad que se llama SIDA, que es síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Este virus de SIDA es un virus bastante complicado, porque tiene muchas partes. Tiene una cápsida, que es esta de aquí dentro. Dentro tenemos ARN, es un virus de ARN, en lugar de ADN tiene ARN. Y luego tiene una envoltura de tipo lipídico, es decir, una envoltura similar a una membrana celular, que el virus consigue porque arrastra cuando sale, y se lleva un trozo de la membrana celular de la célula a la cual está infectando. El virus del SIDA origina esta enfermedad, que es muy grave, que luego hablaremos un poco más de ella, cómo se contagia, cómo se puede prevenir, y que actualmente aún no tiene cura. En esta imagen vemos cómo tiene lugar el círculo de multiplicación de un virus. Recordemos que los virus lo único que hacen es multiplicarse, y ellos solos no lo pueden hacer. Entonces, lo hacen a través de una serie de pasos, aquí ven representados cinco. El primer paso es que el virus se pegue a la envoltura externa de la célula a la cual va a parasitar. En este caso, si nos fijamos bien en el dibujo, lo que estamos representando es un bacteriófago, y esto sería una bacteria. Entonces, el virus se pega a la superficie de la bacteria por fuera. Al pegarse, o mejor dicho, para poder pegarse, tiene que reconocer a la célula a la cual va a parasitar, y eso lo hace gracias a unas interacciones químicas que se producen entre la cápsida del virus y la envoltura de la bacteria, la pared bacteriana. Cuando se produce esa interacción, ese reconocimiento, pues el virus se pega a la célula y se inyecta el material genético del virus dentro de la bacteria, que es lo que está ocurriendo aquí, que está entrando el material genético. Como veis, en este caso, sólo entra el material genético. Una vez que este material genético del virus está dentro, lo que hace es secuestrar la célula. Eso significa que impide que la célula tenga su actividad normal y obliga a ésta a fabricar por separado, por un lado, lo que son materiales genéticos del virus, y por otro, las estructuras que van a formar la cápsida. Entonces, hace muchas copias de un virus. O sea, un solo virus que entra dentro de una bacteria, fabrica muchas copias del mismo virus dentro de esa bacteria que está infectada. Cuando están fabricadas las dos partes por separado, se unen, se ensamblan. Entonces, tenemos aquí nuevas partículas víricas que ya están listas para salir, que es lo que ocurre aquí. Entonces, para salir lo que hacen es rompen la membrana y la rompen a la célula, la matan como consecuencia, y a partir de un solo virus que entró en una bacteria, pues tenemos un montón de ellos que pueden infectar a otras bacterias que hay en el entorno y volver a multiplicarse y propagarse cada vez más. Entonces, esto, estoy hablando de la multiplicación de un virus bacteriófago, pero en el caso de los virus animales o vegetales, pues es muy similar, básicamente lo mismo. Decíamos que antes hablamos del virus del SIDA. Entonces, vamos a hablar un poco aquí de cómo se transmite el virus del SIDA, qué tipo de efectos tiene sobre el organismo y qué causa, qué es lo que le pasa a los enfermos del SIDA. Vamos a hablar aquí de algunas de las enfermedades típicas causadas por los virus. La primera es esta. Entonces, las vías de transmisión del virus del SIDA son tener relaciones sexuales con una pareja que esté infectada sin utilizar preservativos, utilizar agujas para inyectarse por vía intravenosa y que hayan sido utilizadas anteriormente por alguien que esté infectado. Entonces, la sangre está contaminada y por esa vía de transmisión se puede traspasar la enfermedad de una persona a otra. También, si se hace una transfusión de sangre, si se saca sangre de alguien que esté infectado y se le pone a otra persona que esté sana, pues también se le puede transmitir la enfermedad. Y luego hay una vía de transmisión que es de la madre al feto. Afortunadamente, dos de estas, que son las de abajo, la infección por productos sanguíneos, ahora mismo en los países desarrollados prácticamente no existe, porque toda la sangre que se utiliza para hacer transfusiones se analiza, se comprueba que esté en buen estado y ahora no hay transmisiones por esta vía. Y ya hay métodos para conseguir que una mujer infectada por el virus del SIDA si se queda embarazada que no le pase la enfermedad a su hijo. Y realmente ahora mismo la vía de transmisión más habitual es esta, la del sexo desprotegido con una pareja infectada. Y eso es fácil evitar, porque simplemente utilizando preservativos que está demostrado al 100% que evitan la contaminación y que evitan el traspaso de los virus de una persona infectada a una persona sana, pues así se corta esa vía de transmisión. Por eso es tan importante hacer hincapié en la prevención y en el hecho de que no se deben tener relaciones sexuales con alguien que no se conozca mucho sin utilizar precauciones. ¿Qué les ocurre a las personas que están infectadas por SIDA? Pues resulta que estos virus dañan a las células que se encargan del sistema inmunológico. Y entonces su sistema inmune está deprimido, se llaman inmunodeprimidos. Y eso hace que estén expuestos a un montón de infecciones que se llaman oportunistas de otro tipo, que suelen ser relacionadas también con el laboratorio respiratorio o aparecen algunos tipos de cánceres. Entonces la gente que se muere porque está infectada por el virus de SIDA, no se muere de SIDA, se muere de tuberculosis o se muere de una inmunía o se muere de cáncer o de otras enfermedades que se llaman oportunistas. Aquí tenemos otros dos ejemplos. A la izquierda la gripe, que todos conocemos, y a la derecha la rubeola, que es una enfermedad típica infantil y que puede ser más o menos grave. La gripe o influenza, pues todos conocemos que se transmite por las gotas que una persona cuando está infectada, cuando todo se estornuda, pues queda en el aire y otra persona que esté cerca y que respire esas gotas, pues las inhala y el virus empieza a multiplicarse y produce lo que todos conocemos, que son tos, problemas a hora de respirar, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, etc. La gripe no tiene cura. Realmente se pasa sola y lo que hay que hacer es tomar medicamentos para agujar la fiebre, para quitar los dores musculares, etc. Pero no hay medicamentos antivirales para eliminar la gripe. No se cura por ningún método. La rubeola es una enfermedad que tiene efectos leves, que pueden ser una erupción cutánea generalizada por todo el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, produce mocos también. Y, bueno, pues esta puede ser que una madre le transmita al feto esta enfermedad a través de la placenta. La hepatitis, pues hay varios tipos de hepatitis. Hay hepatitis A, hay hepatitis B. En algunos casos se puede transmitir por insectos como las moscas que pueden llevar en sus patas o en la boca virus de la hepatitis y entonces cuando va de un sitio a otro, pues si se pasa en un alimento y luego nos lo comemos, está contaminado y nos produce hepatitis A. La hepatitis B está producida por otro virus distinto y se transmite a través de la sangre y de ruidos sexuales. Entonces esta también, y ahora de forma similar a lo que decimos antes del virus del SIDA, hay una manera de evitar el contagio que es utilizando preservativos y vías para evitar la transmisión a través de las reacciones sexuales. Aquí tenemos la rabia que se transmite a través de la mordedura de otros animales, de mamíferos, puede ser un zorro, un perro, un murciélago, una ardilla incluso, y causan inflamación del cerebro que es muy grave y la rabia es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Es muy importante cuando nos muerde un animal, da igual que sea doméstico o salvaje, hay que acudir rápidamente al médico, lavar bien el área de la mordedura y afortunadamente hay una vacuna antirrábica que si se pone rápidamente después de haberse resultado mordido tiene efectos y se impide el desarrollo de la enfermedad. Y finalmente tenemos el ébola que es una enfermedad muy grave que existe en algunas zonas de África, más o menos en la zona centroafricana, y que origina la aparición de un sarpollido generalizado por todo el cuerpo y se sagra profusamente por todos los orificios, por la boca, por la nariz, por el recto, por los ojos. Y es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad muy grande, es decir, mucha de la gente que queda infectada por el virus del ébola se muere. Es muy difícil de eliminar, no hay cura y es una enfermedad muy grave. Y además aparece de vez en cuando, hay como leadas de ébola, eso se oye a veces en las noticias que hay una epidemia de ébola en algún país africano.